Por una hora hubo suspensión de labores en la región 4 de Lista, pues los empleados decidieron tomar esta medida al saber que sus contratos colectivos no entran en los planes del Ministerio de Hacienda. Estamos aquí prácticamente en una suspensión de labores de una hora prácticamente porque estamos exigiendo al Ministro de Hacienda de que pueda inscribirse el contrato colectivo del CETISTA, porque ahorita estamos en acefalía con esa situación. Esa es prácticamente la verdadera razón de estar ahorita con una suspensión de labores. Según uno de los sindicalistas, el poder formar parte de los contratos colectivos, sus prestaciones salariales y laborales serán más dignas. Bueno, son muchas prestaciones las que tenemos con el contrato colectivo, ¿verdad? Estabilidad laboral, indemnizaciones, porque por ahí se habla de que incluso solo van a pagar 12 años de indemnización. Imagina que el que tenga 30 años, 35 años, ¿cuánto le estarían ahí quitando? Y darle una indemnización mensualmente, ¿cómo quedaría el derecho de este trabajador si a veces compromete la indemnización con algún préstamo en la banca? Porque el asalariado, vivimos de eso, de préstamos. Entonces, es bien difícil la situación para el trabajador. Luego de la hora de protesta, los sindicalistas abrieron los portones de lista en Usulután para que entraran las personas que llegaban a realizar sus trámites. Pero los trabajadores amenazaron que si no son escuchados, medidas como esta se van a repetir. Sí, prácticamente el pueblo, las armas que tienen, tú sabes que son las manifestaciones, pues, ¿verdad? Irse a plantear la protesta ante el ministerio y algunas acciones que se puedan dar, porque realmente es atentatorio que se esté violando el derecho de los trabajadores. Para llegar, pues, a estos, los políticos, tú sabes, manejan la situación de la bandera del pueblo como para llegar a esas instancias, pero ya cuando están ahí se olvidan del pueblo, se olvidan de los derechos de los trabajadores. Es más, esta institución, nosotros como empleados somos la institución más mal pagada que existe. Según explicaron los sindicalistas, ellos exigen mejoras salariales, ya que sus pagos oscilan entre 400 y 680 dólares, salarios que, según ellos, son inferiores a los de otras dependencias del gobierno. Informó para Noticieros Sucesos, José Vigile. Gracias.